Reciban todas y todos ustedes un fraterno saludo desde Sudamérica, Chile, en el último rincón del mundo, en este contexto tan excepcional de la pandemia. Esperamos que todas y todos estén muy bien. Somos un equipo de profesores universitarios de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y nuestra línea principal de investigación se relaciona con la integración de tecnologías de información y comunicación en contextos educativos e intercultural. La profesora Carolina Fuentes, aquí presente, está en la etapa final de su tesis doctoral y va a compartir con usted los aportes más relevantes de proceso de lo que ha sido su trabajo de investigación en los últimos dos años. Profesora Carolina. Hola a todos. Gracias, profesor Marcelo. Espero que todos estén bien. Efectivamente, el trabajo que les vamos a presentar se contextualiza en el mundo de hoy, que nos ha obligado a permanecer confinados y a cambiar nuestras prácticas pedagógicas de manera muy dramática y urgente. Mi trabajo en particular está enfocado en el ámbito de la retroalimentación académica y lo que busca es aportar repensando la retroalimentación en un sistema de educación a distancia en considerando las prácticas docentes específicamente para este congreso en contextos de pandemia. Como es evidente, desde que la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020 declaró o calificó más bien al COVID-19 como una pandemia, está claro que el impacto sufrido por distintas áreas en el mundo, económica, educativa sobre todo, fue muy fuerte. Muchísimos estudiantes dejaron de asistir a la presencialidad educativa y tuvieron que mutar su rol de estudiante presencial a un rol de estudiante en educación en línea. Lo mismo ocurrió con nosotros como docentes. Tuvimos que reformular nuestras prácticas para poder acomodarnos a ese nuevo contexto y responder de la mejor manera posible a esta situación de confinamiento y a la cierta normalidad que tenían que mantener ciertos procesos, sobre todo en el ámbito educativo, que tiene tanta relevancia a nivel mundial. Es por eso que la retroalimentación en particular cobra importancia en mi trabajo, porque si bien la reconocemos todos y todos los hemos hecho como parte del proceso formativo de nuestros estudiantes, en el contexto de formación inicial docente es aún más importante, porque estamos formando a nuevos profesores y en el ámbito de la educación en línea es relevante que este concepto o este proceso de retroalimentación tenga una importancia consciente dentro de la formación de los futuros profesores. Todos hemos hecho retroalimentación en algún momento. Eso es una realidad. Aprendida o no aprendida, de manera consciente o inconsciente. Muchas veces quizás hemos sido una suerte de repetición de nuestra propia experiencia con la retroalimentación siendo nosotros estudiantes. Bajo este escenario, el feedback o la retroalimentación tienen una importancia mayor, ya que si bien tenemos claro que consiste en un proceso que busca ajustar resultados para apoyar la realización del producto final de un estudiante en una tarea, trabajo, investigación, lo que estemos solicitando a nuestro estudiante, se debe considerar desde el punto de vista más bien consciente porque la retroalimentación la hace de manera efectiva quien tiene una idea de lo que se espera conseguir con el trabajo. En ese sentido somos nosotros los docentes quienes tenemos la claridad de lo que esperamos los de nuestros estudiantes. Y desde ese punto de vista hay que ser muy cuidadosos en la educación en línea para poder reconceptualizar este proceso y replantearlo de un modo que sea un aporte consciente para el estudiante en este contexto de confinamiento y considerando también todos los contextos que rodean esta situación de pandemia en particular, a los estudiantes de sus familias y a nosotros como docentes universitarios. Es así como somos conscientes de que la evaluación formativa en este nuevo contexto educativo tiene una relevancia fundamental. Los futuros profesores, que es el grupo de estudiantes con los que yo trabajo, tienen la característica de repetir o de aprender ciertas prácticas pedagógicas en el mismo proceso formativo del cual está siendo parte. Sin embargo, este proceso educativo y la evaluación formativa en particular, en el contexto pandémico, tiene que visualizarse como un trabajo cotidiano de aula que tiene que estar orientado al proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, como yo enseño desde el punto de vista del docente y como el estudiante está tomando en cuenta esa evaluación formativa, ese comentario, esa retroalimentación para potenciar su propio aprendizaje. Y además, tenemos que considerar ciertamente que toda esta concientización de la retroalimentación como parte activa del proceso evaluativo formativo, favorece sin duda las decisiones que benefician a los estudiantes porque van a poder, durante el proceso, ser capaces de regular su actuar y poder potenciar y mejorar la entrega de sus trabajos finales y la entrega del objetivo que esperaba conseguir el profesor con la ejecución de cierta labor académica. Es aquí donde tenemos la necesidad de unir el concepto de evaluación y la retroalimentación. Tenemos claro, ¿cierto? Tal como lo dice Casanova, que para evaluar un estudiante o evaluar en sí se necesita o se debe conocer una determinada situación, para evaluar formamos juicios de valores y tomamos las decisiones adecuadas para poder luego mejorar de manera progresiva nuestra propia actual o nuestra práctica durante el proceso formativo. Esto involucra que evaluar retroalimentando de manera regular, indagando no solo en los errores sino que también en algunas potencialidades o mejorando lo que está logrado de manera positiva por el estudiante, podría de algún modo personalizar los criterios que deben mejorar para lograr un buen resultado dentro de su accionar como estudiantes y futuros profesores que es el contexto del trabajo. Siempre, como yo les comentaba al comienzo, debemos considerar que los profesores, nosotros, siempre emitimos juicios de valor o nos sentimos llamados a comentar, a ofrecer sugerencias, hacer preguntas, a dar órdenes, hacer directivos, inductivos, al momento de revisar los trabajos de nuestros estudiantes. Pero lo interesante de saber cómo se están llevando las prácticas docentes en este contexto de pandemia busca precisamente saber o identificar por qué o cómo están haciendo la retroalimentación que son los profesores que forman a futuros profesores, porque según los autores existe rara noción de que hay un entrenamiento para enseñarnos a retroalimentar. Es por eso que se tiende a pensar o a suponer que los docentes retroalimentamos como nosotros fuimos retroalimentados en nuestro rol de estudiante y como docentes somos capaces de modelar ciertas conductas en los futuros profesores, tenemos que ser capaces de identificar bajo qué criterios estamos haciendo ese tipo de sugerencias y cómo estamos invitando a mejorar los productos académicos a nuestros estudiantes. El escenario emergente de la pandemia nos lleva a replantearnos este proceso de retroalimentación, dejar de verlo como un proceso vertical donde el profesor es solamente quien retroalimenta sino que nos obliga a invitar a nuestros estudiantes a ser activos dentro de este mismo proceso, a ser capaces de retroalimentar también al profesor y ser capaces de retroalimentarse entre ellos y con sus contextos de esta educación a distancia, de este confinamiento. La educación a distancia y la educación en línea en particular específicamente tiene varias décadas de funcionamiento, sin embargo lo que hace particular este contexto es que además estamos bajo una situación contextual pandémica que nos lleva a un confinamiento y a una cierta obligatoriedad de estar dentro de un proceso formativo en línea desde nuestros contextos familiares y personales. Entonces replantearse este proceso involucra saber qué tipo de estudiantes son los que ahora están en nuestra clase, qué contextos los están afectando a ellos de manera particular, lo que también podría influir en la forma en que yo retroalimento su trabajo y en la forma en que él adquiere esos comentarios y los hace suyos para mejorar su productividad, cuáles son sus necesidades, cómo se están enfrentando ellos emocionalmente, actitudinalmente al proceso educativo de hoy y entre otras interrogantes, cómo se están relacionando con sus propios profesores a través de la educación en línea. La tecnología entonces cobra real importancia, la tecnología está, ha estado hace décadas presente en los procesos educativos, sin embargo no todos los procesos educativos estaban siendo capaces de responder a la demanda tecnológica y a la demanda tecnológica y a la capacidad de uso tecnológico de los estudiantes. Entonces integrar las tecnologías y hacerlas conscientes en un sistema de educación en línea involucra necesariamente innovar sobre nuestra propia práctica, innovar sobre el proceso de aprendizaje, ser conscientes de las orientaciones pedagógicas que tenemos que dar a nuestros estudiantes y de los cambios pedagógicos que se hacen necesarios para responder contextualmente. Es por eso que repensar las formas de enseñar y de aprender se hacen absolutamente necesarias y relevantes y dentro de ese repensar, la retroalimentación como proceso de evaluación formativa debería cobrar suma importancia para poder apoyar de manera efectiva a los estudiantes. El contexto nos provoca un montón de desafíos y dentro de esos desafíos de la evaluación en particular donde está inmersa la retroalimentación es dejar de asociar la evaluación a la calificación. De hecho, podría ejemplificar con situaciones cotidianas que aún suceden a pesar de que ya llevamos un año académico completo bajo la modalidad de educación en línea. Los estudiantes siguen pensando en que cuando uno se expresa o les indica que serán evaluados, perdón, esta evaluación necesariamente está asociada a una nota. De hecho, se nos pregunta. Yo personalmente he tenido la situación de responder, he debido responder a la pregunta del profesor, ¿a este trabajo será evaluado, será calificado, va a tener nota? Entonces el desafío es ese, inculcarle a los profesores en formación, futuros profesores del sistema, que no hay necesariamente una conexión entre la evaluación que uno hace a un trabajo y la calificación, que es la nota final que les entrega la noción de que si han sido capaces o no de cumplir con el objetivo de dicha tarea. Es un cambio bastante relevante porque debería ser ya conocido por los estudiantes, sin embargo, nos damos cuenta de que aún se sigue asociando a la nota. Entonces, bajo ese punto de vista y considerando el contexto mencionado, mi tesis doctoral apunta a repensar este proceso de retroalimentación en el contexto de la formación inicial docente para proponer orientaciones pedagógicas enfocadas en un sistema de educación en línea implementado en contexto de pandemia. El supuesto de este trabajo, a grandes rasgos, busca reconceptualizar la retroalimentación, que es vertical o ha sido pensada de manera tradicional de una forma vertical y que está limitada al docente y al estudiante en esa relación desde el docente hacia el estudiante. Lo que requiere es proponer orientaciones pedagógicas que favorezcan o fortalezcan, y fortalezcan también, el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación universitaria en línea en tiempos de pandemia. Los resultados preliminares que les voy a presentar corresponden a la aplicación de una entrevista semiestructurada, que está asociada al primer objetivo de la tesis doctoral mencionada, que busca identificar cómo los docentes de formación inicial docente, quienes hacen clases futuros profesores, retroalimentan. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen habitualmente? ¿Cómo lo hacían en la presencialidad? Y vamos a indagar un poco en qué situaciones han debido modificar para poder responder a esta nueva demanda del contexto pandémico. Es así como les presento la primera codificación que hemos logrado realizar de la pregunta 1 de la entrevista semiestructurada, que como les mencioné, está enfocada a, fue realizada a profesores, a nueve profesores de universidad, que forman a profesores de distintas carreras y el resultado de este primer análisis nos entrega la categoría denominada noción de retroalimentación por el profesorado. Esta primera pregunta quería indagar en cómo retroalimenta a usted de manera habitual a los estudiantes. Sin contexto pandémico, ¿cómo lo hace? Esta recopilación de datos fue realizada al finalizar el primer semestre académico chileno del año 2020. Por lo tanto, hicimos que ellos rememoraran cómo lo hacían de manera habitual para reconocerse. Es así como dentro de los hallazgos preliminares de esta categoría lograda de análisis, podemos identificar algunos hallazgos que llaman bastante la atención, que podrían ser más bien lógicos, pero que igual son importantes de identificar. Se identifica entonces, como análisis preliminar, que hay una concepción de la enseñanza y de la evaluación que es bastante racionalista. Es decir, yo enseño un proceso educativo, los estudiantes, yo genero una evaluación para los estudiantes, ellos realizan la tarea, ponemos calificación. Esto influye bastante en cómo el profesor dialoga y genera su lógica discursiva. Entonces, aquí es donde nos enfrentamos al primer hallazgo que tiene que ver con básicamente ser conscientes de que nosotros cumplimos un rol modelador. Y si estamos usando o reconociéndonos con una concepción de la enseñanza y la evaluación racionalista, seguimos pensando en que debemos evaluar para calificar. Y eso genera, desde el punto de vista de la modelación, que nuestros estudiantes futuros profesores van a generar la retroalimentación con la misma intención o con la misma relación. Por eso también se ha determinado que existe un cierto relato que es más bien técnico-instrumental, porque ellos, los profesores, tienden a mencionar que la retroalimentación es un proceso que ellos deben generar para el estudiante. No la ven como un proceso donde el estudiante pueda dialogar en el mismo nivel con ellos, sino que es más bien condicionante a lo que el profesor quiera esperar del estudiante para poder lograr el objetivo y llevarlo a lograr el objetivo final de la tarea. Y esto básicamente lo que provoca es que hay un problema de la comprensión de la secuencia y la temporalización de los actos educativos. ¿Ya? Porque sigue la racionalización de, el estudiante entrega la tarea, yo comento para que él mejore, el estudiante debe asumir y mejorar a través de los comentarios recibidos, y entregar una segunda versión para poder ser calificada. Eso en primera instancia. La segunda codificación lograda tiene que ver con la retroalimentación habitual desde el docente al estudiante. Ese es el núcleo, el código logrado a través de este análisis. Como ustedes pueden ver, es bastante más grande en esquema que el anterior, porque hay muchas más características que están apareciendo a la pregunta de la entrevista relacionada con esta categoría nueva. La pregunta apunta a cómo retroalimenta a sus estudiantes habitualmente, y que den ejemplos, que vieran ejemplos relacionados con esto. Entonces, aquí nos encontramos con que la retroalimentación es vertical, tiene coincidencia con lo anterior, que se hace de manera muy habitual, grupal o individual, dependiendo mucho esto de la cantidad de estudiantes que tengan por sección o por grupo académico. Hay orientaciones más bien desde lo práctico y desde lo inductivo. Va muy enfocado también al último punto, que tiene que ver que hay algunos indicios no razonados de la mayéutica. Es decir, es un poco contradictorio porque la orientación es desde lo práctico, como los orientan a cómo debe mejorar, pero los indicios no razonados de la mayéutica apuntan a que hay cierta inducción, a que el estudiante se dé cuenta de su error, pero sigue siendo directivo. Sigue ocasionando esa reflexión, gracias a la dirección que tiene el profesor para llevarlo a responder de manera correcta. Para cerrar estas ideas, esta entrevista tiene bastante más preguntas, estoy en la etapa de análisis muy preliminar de los resultados, y como consideración final de la presentación para hoy que compartimos con ustedes, básicamente lo que busca es instaurar la necesidad de repensar y replantear y reconceptualizar la retroalimentación como las hemos ido viviendo como estudiantes y ahora como docentes universitarios, sobre todo pensando en el contexto de que estamos formando a futuros profesores. Entonces, la pandemia sin duda nos ha llevado a tener un uso intensivo de las tecnologías, por lo tanto nuestros ambientes educativos también se han virtualizado, y esto es altamente probable que se pueda mantener en el futuro, por lo tanto el cambio de entender la retroalimentación vertical, que es algo que se ha ido naturalizando, debe ser ahora, para poder responder a ese escenario que se mantendría en el futuro, y de esta manera también comprender cómo la educación se ha vuelto una oportunidad para que puedan los actores del proceso educativo entender sus nuevos roles dentro de esta formación de profesores, estudiantes más activos, colaborativos, autoregulados, autónomos, profesores colaborativos y que visualicen la retroalimentación de una manera horizontal, proactiva y complementada con lo que sus estudiantes puedan lograr a futuro para poder reconocer este proceso de una manera positiva dentro de su propia formación. Por lo tanto es necesario, como les digo, repensar la retroalimentación como un factor de cambio en el proceso formativo, donde todos los que estamos involucrados dentro de esta formación entendamos lo relevante que es generarla desde un modo, desde una situación horizontal, colaborativa, autorregulada y autónoma. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todas ustedes por habernos escuchado y les invitamos a otras ponencias que nuestro grupo de investigación ha presentado en este mismo evento. Un saludo afectuoso, cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias.